Scribama tropia A ti como que se te olvida con quien tu me estas hablando Expreso Y yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas quien lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la mas intima parte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mi te encontraste amor Te creias capaz de los que romperia tu corazón Junto a mi tus dias grises volvieron a ver el sol Y ahora tu me dices que has vuelto contigo amor Y que lo quieres, lo amas y con el vas a casarte Trata de hacerme sufrir para que un dia llegue a odiarte Pero mientras mas lo intentas Tu amor se hace mas grande Y yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas quien lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la mas intima parte Como es posible que me digas quien lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Oye Los chicos de mi expresión Bailando Si piensas tu que me sello pedazos Que por tu amor no salgo de mi cuarto Si piensas tu que no como ni duermo Que por tu amor me estoy muriendo lento Alguien te dijo una mentira baby O te ha trezonado el subconsciente Son fantasias que estan en tu mente No hay mal que por mi no venga siempre al corazón Bye bye Arriba de ti mi amor Bye bye Ya ves que nada paso Bye bye Arriba de ti mi amor No hay mal que por mi no venga siempre al corazón Bye bye Arriba de ti mi amor Arriba de ti mi amor Arriba de ti Hee Arriba de ti Arriba de ti mi amor